¡Suscríbete al canal! Así es, Jorge. Y bueno, en este momento de repente decimos, híjole, a lo mejor ya no tenemos dinero y vamos a utilizar la tarjeta y bueno, pues de repente luego lo pago y ya se nos generaron más intereses y se nos genera una serie de situaciones que luego decimos, híjole, si tomé cinco pesos de la tarjeta ya debo doscientos y entonces se nos complica todo, ¿no? Así es. Fíjate que sí es un momento muy importante de tomar decisiones bien pensadas, decisiones inteligentes, de saber realmente si puedo gastar, si puedo utilizar el crédito en este momento. Porque pues si yo ahorita quiero utilizar el crédito cuando no tengo una capacidad de pago, cuando mis finanzas no me están dando para poder utilizar ese crédito, pues es el peor momento. A veces cuando no tenemos dinero nosotros, lo que intentamos hacer es utilizar el crédito para poder complementar esa parte que no nos está dando nuestro ingreso. Y pensamos que una tarjeta de crédito, pues es una extensión de nuestro ingreso, de nuestro salario. No es así. Es un dinero que nos están prestando con una tasa de interés, una tasa de interés en muchos de los casos, que es muy alto esa tasa de interés. Entonces, realmente debemos ser muy precavidos y muy cuidadosos en este tema. Algo muy importante, Jorge. ¿En este momento es bueno utilizar el crédito de nuestra tarjeta? Mira, como te comentaba, es una excelente alternativa. Pero antes de que puedas utilizar el crédito, yo le sugiero a una persona que realmente primero revise sus finanzas. Revise sus finanzas. Haga un presupuesto. Mira, a veces decimos, ¿cómo hago un presupuesto? Pues simplemente en una hoja la partes a la mitad. De esa mitad dices, la mitad es mis ingresos, la otra mitad son mis gastos. Te das cuenta si realmente tienes capacidad para poder pagar ese crédito, utilízala. Si no tienes capacidad, no lo uses. Ahora, muchas personas dicen, es que yo sí quiero comprar esto, pero no me alcanza, lo quiero sacar a crédito. Bueno, pues entonces haz una reestructura de tus ingresos, tus gastos, tus gastos fijos, tus gastos variables, de esos gastos que ya tienes contemplado mes con mes que estás gastando, ¿qué puedo reducir, en qué puedo disminuir? A lo mejor ya no compro el café, ¿qué compro siempre en la esquina? A lo mejor disminuyo en salidas a comer a la calle. Entonces, si realmente tú quieres comprar algo a crédito, pues es la única manera, disminuyendo un poco tus costos, tus gastos fijos que tienes en el hogar. Oye, Jorge, ¿qué debemos de saber antes de solicitar algún crédito? Lo más importante es primero saber quién te está otorgando la tasa de interés más baja. O sea, busco en un banco, busco en otro banco, busco en una casa departamental. ¿Quién me otorga la tasa de interés más baja? ¿Por qué? Esto es lo más importante. Porque es lo que vamos a estar pagando por el dinero que nos van a prestar. Luego de ahí, buscar cuál es el plazo. Muchas personas dicen, es que yo me quiero ir al plazo más largo para pagar poquito. Pero, ¿qué pasa con esto? El producto o lo que compraste lo terminas pagando cinco o seis veces más. Entonces, realmente, pues busca la tasa de interés, busca si te van a cobrar una comisión por apertura. A veces cuando utilizas un crédito te cobran una comisión por apertura. En algunos lados no te cobran esa comisión por apertura. A lo mejor te van a cobrar una anualidad en la tarjeta de crédito. Tienes que ver quién es la anualidad que te cobra menos. Yo apenas me encontré una tarjeta de crédito, de esas que son muy fufú, que te cobran una anualidad de 24 mil pesos. Imagínate, o sea, dices, no, no puede ser posible. Hay otras tarjetas de crédito que te lo cobran en mil pesos, en ochocientos. Entonces, esos son los puntos finos que debes revisar cuando tú vas a solicitar un crédito. Porque, pues imagínate, pagar una tasa de interés de 24 mil, a esta persona le otorgan un crédito de 22 mil. Imagínate, dices, ¿cómo me cobran una anualidad de 24 y me están otorgando un crédito de 22? O sea, no es coherente la situación. Entonces, sí debes revisar esos puntos finos cuando utilizas un crédito. Jorge, por ejemplo, ahorita hay varias tarjetas o varios bancos que a lo mejor te otorgan lo que les llaman un cheque de conveniencia. Este cheque de conveniencia es lo mismo a un préstamo porque igual te dicen, ¿te conviene sacar un cheque de conveniencia y lo pagas a tantas mensualidades, en pagos chiquitos, o qué te conviene más, un préstamo? Pues mira, si ese cheque de conveniencia ya tiene pactado desde el principio la tasa de interés, puede ser una opción válida, pero sabiendo qué tasa de interés estás pagando. Por ejemplo, en un préstamo, en una tarjeta de crédito ahorita, estás utilizando a lo mejor un 60 o un 70% anualizado. A lo mejor en el cheque de conveniencia que tú me comentaste, están ofreciendo una tasa de interés del 14% o del 15%, dices, puede ser viable porque tal vez sí lo pueda pagar. Entonces, tendríamos que ver las condiciones de la tasa esta que nos están, bueno, el crédito que nos están otorgando, o un préstamo, a lo mejor con el banco. Por ejemplo, en este momento los préstamos sobre nómina tienen una tasa de interés altísima. Entonces, tú dices, como es sobre mi nómina, no me van a cobrar tanto. Pues sí, te cobran hasta el 60 o 70%. Entonces, a lo mejor tienes que buscar una tarjeta de crédito, otro tipo de préstamos que tengan tasas de interés más bajas. Oye, ¿y cómo podemos recuperar ahorita un poquito nuestra economía en esta temporada más complicada? Pues mira, no utilizando tanto la tarjeta de crédito, te comentaba al principio, al principio hacer una reestructura, una reingeniería. Nos da miedo revisar cuánto es lo que estamos gastando mes con mes de nuestros gastos. O sea, llega nuestro dinero y gastamos y gastamos y gastamos, pero nunca tenemos una lista de cuánto gasté en esto, de cuánto gasté en la carne, en la luz, en el teléfono. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da miedo saber que estamos gastando más de lo que ganamos. Yo siempre recomiendo que hagamos en un presupuesto, utilicemos el 50-30-20. Estos 50-30-20 es referente a los gastos. El 50% lo voy a destinar a mis gastos fijos que ya tengo destinados, que es la luz, la colegiatura, la gasolina. Eso no lo puedo cambiar. Pero, por ejemplo, el 20% lo tengo que destinar al ahorro y a la protección. Eso no lo puedo cambiar. Pero, por ejemplo, hay un 30% que son gastos variables. Esos gastos variables estamos hablando que a lo mejor es un tema de salir a comer a la calle, a lo mejor estar en un gimnasio. Que son también los gastos hormiga, ¿no? Los gastos hormiga. Bueno, gastos hormiga, hablemos de algo que estás destinando, pero que realmente no te da ningún beneficio. No tienes beneficios, pero los gastos variables, ese 30% que puedes disminuir en salir a la calle, que a lo mejor puedes comer en casa, ¿no? A lo mejor no vas ahorita al cine, a lo mejor te quedas en tu casa viendo esas plataformas que te ofrecen una película y que es un poco más económico, ¿no? Entonces, eso es lo que tú puedes hacer ahorita para poder mejorar tu economía. Ahora, si no te está alcanzando aún así, aunque disminuya los gastos, pues busque ingresos adicionales. Hay personas que pueden tener, a lo mejor, pues saben capturar, saben hacer artesanías, pueden hacer algo de comida en casa y de esta manera generan un ingreso adicional y no están afectando tanto sus gastos fijos, sus gastos variables y tienen un ingreso y pueden ahora sí destinar algo para comprar. Jorge, ¿qué te parece si vamos a ver lo que opinan los poblanos, las dudas que tienen y regresamos? Claro que sí. Vamos a ver. ¿Cómo le hago para ya no usar mi tarjeta de crédito en esta pandemia? ¿Cómo no entrogarme con mis tarjetas de crédito en esta pandemia? Ahí están las preguntas del público. Y la primera era, ¿cómo puedo hacer para ya no utilizar tanto la tarjeta en esta época? Es que fíjate que las dos preguntas están enfocadas en lo mismo. O sea, el coco de todas las personas, no tenemos educación financiera. Nos otorgan una tarjeta de crédito y no sabemos realmente cómo utilizarla. Hoy en día los bancos están dando algunas plataformas en donde nosotros podemos saber de qué manera se utilizan las tarjetas de crédito. Es bien importante, por ejemplo, nos preguntan, ¿cómo utilizar tu tarjeta de crédito? Checa cuáles son tus periodos de corte, cuánto es lo que tienes que pagar como mínimo, si tú pagas todo, cuánto voy a ahorrarme en intereses. De esta manera vas a poder tener una mejor economía. O sea, preguntando, ¿cómo puedo hacer para no endeudarme tanto? Como te comentaba, apégate a un presupuesto. O sea, apégate al presupuesto para que de esta manera no tengas que utilizar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, como te comentaba al principio, la utilizas porque realmente no estás, estás gastando más de lo que ganas porque no estás siendo bien disciplinado en tus gastos. Sabes que tu ingreso es inferior. Entonces, por eso constantemente estás utilizando el crédito. ¿Y qué va a pasar? Que se hace una bola de nieve grande, porque cada mes te faltan a lo mejor 500 pesos para complementar tu gasto. Cada mes y cada mes, y eso los estás tomando de la tarjeta. Y no puedes pagar la tarjeta porque no te está alcanzando, porque cada mes le metes más y le metes más. Más bien le vas sacando más, le vas sacando más a la tarjeta. Entonces, vas a llegar un momento que es una bola de nieve grande, ya no la puedes pagar. Vas y pides un préstamo de otro lado para pagar esta tarjeta de crédito. Y hay que pagar el otro. Y hay que pagar el otro con una tasa de interés tal vez más alta. Entonces, realmente, pues es un problema que cae en este momento un tema de endeudamiento. Va a ser afectado tu buro de crédito. Después nadie te va a otorgar crédito si quieres sacar un crédito de hogar, un crédito para un auto. Ya nadie te va a dar crédito. Entonces, yo creo que sí es importante primero analizar tus finanzas. Si realmente puedes utilizar la tarjeta de crédito. Y si no, mejor no. Y buscar mejor un ingreso adicional para complementar esa parte que tú ibas a utilizar con el crédito. Jorge, algo también muy importante es, ¿cómo podemos tener en nuestra tarjeta de crédito un muy buen historial? Porque de repente, bueno, pues ahora están muy de moda también los fraudes, ¿no? Y de repente, sin querer, caemos en un fraude y ya estamos quien quita, en buro de crédito. ¿Cómo podemos llevar un excelente historial? Mira, primero debemos entender que todas las personas que tenemos cualquier cuenta de banco, cualquier cuenta, estamos sin buro de crédito. Todos. Nada más que la diferencia entre estar en el buro de crédito es los que estamos bien y los que estamos mal, ¿no? El estar bien, si tú revistas ahorita tu buro de crédito, vas a ver que tienes puros unos, puros unos. Eso quiere decir que en el buro de crédito eres una persona que está pagando constantemente, mes con mes. Hay personas que te encuentras que tienen cinco, seis, siete, hasta nueve, porque ya tardaron mucho tiempo en pagar una deuda. Entonces, primero hay que revisar ese tema. Ahora, pues si tú quieres estar bien en el buro de crédito, no quieres tener problemas, pues simplemente es paga tus deudas a tiempo, no te endeudes, no compres lo que no puedes pagar realmente, analiza bien la compra que debes hacer. A veces algunas personas van al centro comercial y compran, 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 llenan el carrito de cosas. Además, porque es más económico. Compré unos zapatos, fíjate, compré unos zapatos del número seis, yo soy del número cuatro, pero estaban baratos, ¿no? Pero pues, digo, ese es el colmo de la situación. O sea, ¿para qué compro cosas que realmente nunca voy a utilizar? Entonces, realmente compras inteligentes, aunque esté muy barato. Si en este momento no lo voy a ocupar, ¿para qué lo voy a comprar, no? Mejor entonces espero realmente algo que me interese a mí y no tener un tema después de, pues, estar afectado en mi buro de crédito, estar, que nadie me quiera otorgar un crédito, este, y después para poder, este, poder sanar eso, pues, tienes ahí en tu casa los despachos de cobranza que quieren que les pagues, que te pagas con quita. ¿Y qué va a pasar con la quita? Que de todas maneras vas a seguir apareciendo en el buro de crédito porque pagaste con una quita, la deuda sigue. Al pagar con una quita es que debías del monto, a lo mejor de mil pesos, estás pagando con 150. Pero ya quedas marcado en el buro de crédito que quedaste a deber 850 porque no eres una persona responsable. Entonces, yo creo que sí debemos analizar siempre, siempre nuestras compras y no estar afectados siempre en esos temas del buro de crédito. Oye, y pasa mucho que ahorita, bueno, pues, mucha gente que estamos en esta época en casa, que de repente vemos en el teléfono, ¿no? Vemos ofertísimas y como tú dices, a lo mejor no lo necesitamos, pero decimos, ay, bueno, está de oferta, hay que comprarlo, ahorita es el momento. Y de repente, bueno, ya te sale, o sea, por ejemplo, te salían 100 pesos, ¿no? Y después es con los intereses, con no sé qué, y terminas pagando una cantidad que dices, oye, pero se supone que estaba en oferta. Es correcto. Mira, por ejemplo, eso pasa mucho con las tiendas departamentales, con ese tema de los pagos chiquitos. Parece anécdota. No, en verdad, en verdad, o sea, los pagos chiquitos, o sea, te dicen, oye, está barato, cuesta mil pesos, te lo voy a dejar en 700 pesos. Ah, pues, perfecto, bien padre, ¿no? Y te doy 30 meses para pagar, 24 meses para pagar. Y pues tú, bien padre, estás pague, 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 pero no te pones a analizar que esos pagos chiquitos en 24 mensualidades ya no te va a costar 700 pesos el bien, te va a costar 1,500 o 2,000 pesos. Entonces, lo estás pagando, si de por sí costaba 1,000, lo estás pagando más alto el costo. Entonces, realmente, ¿en dónde está la oferta? No vale la pena utilizar este tema de los pagos chiquitos. No te endeudes. Hay otros mecanismos que puedas utilizar, a lo mejor como meses sin intereses, que pudiera ser una opción. Pagos chiquitos no es la opción porque terminas pagando el artículo tres o cuatro veces más. Ok, Jorge. Pues, muchísimas gracias por toda tu información. Esperamos que ahí en casa, bueno, hayan tomado nota de todo esto acerca de las tarjetas de crédito, que de verdad, de repente, se nos hace bolas el barniz. No sabemos cómo hacerle, pero bueno, aquí Jorge nos acaba de dar unos tips muy buenos. Y te agradecemos, Jorge, tu tiempo. Claro que sí, Tani. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí están apareciendo tus datos en pantalla para que también la gente, si se quedó con alguna duda, bueno, pues se comunique contigo. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Vive Mejor. No se despegue. 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 No se despegue.